Un dolor de cabeza común nos vuelve irritables, pero pese a todo es posible seguir realizando actividades de manera más o menos normal, pero ¿se imagina? ¿Sufrir un dolor tan fuerte que solo es aminorado por la morfina? Es lo que desde hace algunos años debe soportar Javiera, una joven villalegrina que pese a este problema ya es técnico en enfermería de grado medio y que hoy ha debido congelar sus estudios superiores por la agudización de su caso, el que en principio sería cefalea en racimo, algo que afecta a cuatro personas de cada mil. A la vez bueno y a la vez malo. Bueno porque he aprendido cosas nuevas que yo no sabía que existían y malo porque sufro de enfermedades que no me dejan hacer mi vida normal. Este año pienso retomar los estudios, pero depende si encuentro algo o alguien que me ayude con el tema de mi enfermedad. ¿Estudios? TENSE, técnico en enfermería a nivel superior. ¿Dónde? Ni en acá, talca. Bueno, sí, no tengo nada que decir allá, porque allá también salen de mi tema y me ayudan, me prestan atenciones y todo. ¿Cuál es tu sueño? Volver a estudiar y ser una profesional. Producto de esta enfermedad que sería según el diagnóstico que ha recibido la familia, cefalea de clúster o en racimo, tuvo como consecuencia una paralización de su cuerpo de la que se ha recuperado gracias a la teletón, lo que hoy le permite volver a caminar pero con dos bastones, por lo que su madre pide ayuda. Muy complicada, muy complicada la enfermedad de la Javiera, no la deja hacer su vida normal, ella no puede hacer nada, aquí siempre tiene que estar con alguien porque le dan unas crisis tremendas, entonces no puede estar sola y lo que yo más quiero es que si alguien me puede ayudar con la enfermedad que ella tiene, porque igual nosotros ya estamos desesperados, no tenemos solución. La madre de Javiera es temporera, pero esta familia ha hecho todos los esfuerzos por darle la mejor educación a sus hijos. Es así como ya se recibió como técnico medio en la enfermería, ya que Javiera, pese a todo, no ha dejado de luchar y sueña con ser técnico, en enfermería de nivel superior. Caí ella con su enfermedad, así como está, siempre ha salido adelante, lucha por lo que quiere, ella quiere, lo que más quiere es volver a estudiar. Hoy tenía, estaba en séptimo básico, ella, cuando, como a los 13 años empezó con estos dolores. ¿Igual se puso a estudiar? Sí, 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 a veces a mí, cuando estaba en el Da Vinci, me llamaban, yo tenía que ir a buscarla porque los dolores eran muy fuertes. Bueno, ustedes finalmente descubren que esto es cefalea. Cefalea de clúster. Luego de buscar por sus propios medios, llegaron hasta un profesional de la medicina que la diagnosticó con esta enfermedad que es más común en hombres adultos y cuyo tratamiento dio un resultado positivo por algunos meses. Sin embargo, por razones que no conocen, han perdido comunicación con él y hoy lo que buscan es poder acceder a un facultativo que pueda realizar un tratamiento que le permita llevar una vida normal a esta joven estudiante. Si hay algún médico que sepa de esta enfermedad, si tiene algún tratamiento que le puedan dar a ella el medicamento que le ayude a tener un poco su vida normal porque ella pueda salir, porque ella no puede salir para ninguna parte sola. Porque si le viene la crisis, ella puede estar aquí ahora en este momento y le viene la crisis, yo tengo que partir con ella al zar para que le inyecten morfina porque ya nada le hace efecto. Las crisis que se hacen más frecuentes no permiten que Javiera esté sola, por lo que la familia, dentro de lo posible, está de manera permanente cuidándola. A esto se suma una advertencia del personal de salud que la atiende en las emergencias. Debido a tanto medicamento, ella es alérgica a mucho remedio, entonces lo único que a ella le hace efecto ahora es la morfina. Y en el zar de Villa Alegre aquí siempre me han dicho que vea yo otro modo porque la morfina al final no le va a hacer nada y le está haciendo un daño a ella. He buscado por muchas partes, pero por eso llegué a ustedes ahora porque ya no hayamos que hacer con ella. Anoche le di una crisis tremenda también, esto mismo está tarde ahí en el consultorio, en el zar, perdón. Y a cada momento, si a ella en cualquier momento le da. Está diagnosticada con cefalia de clúster, pero no se le ha podido encontrar algún remedio. Yo digo, me pregunto yo en este país que es tan grande, ¿cómo no va a haber un médico que sepa de esa enfermedad y que le den algún remedio? Un remedio que sea para que le controle esos dolores tremendos que le dan. 9, 74, 85, 56, 81. Por favor, si alguien me puede ayudar con mi hija, se lo pido de corazón porque ya no hayamos que hacer con ella. Es el angustiado llamado de una madre por lograr que su hija tenga una vida lo más normal posible. Tiene que haber un médico en este tremendo país que sepa cómo tratar esta enfermedad. Tiene que haber un médico en este gran止o, porque... Yo digo, yo creo que la cortecía de calentamiento. De la cortecía de calentamiento. La cortecía de calentamiento me está tratando de calentamiento. Hemos hecho la cortecía, ¿por qué?